El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Paco Puentedura, ha alertado de la falta de control que existe en el desbrozado de solares públicos y privados, sin edificar que se encuentran en el área metropolitana de Granada. Un peligro de incendios constante que se acentúa aún más en verano y por el que han pedido ejecución subsidiaria para solares de ambos tipos. Este es uno de los solares a los que ha hecho referencia el portavoz de Izquierda Unida, Paco Puentedura, colindante con el centro WI, uno de los que no están bien desbrozados ni limpiados adecuadamente y que suponen un riesgo muy peligroso de incendio. Junto al ya citado se encuentran otros solares con un riesgo importante de incendio, como el Albaida, la Zurejera o el Cerrillo de Maracena. Puentedura también ha denunciado que muchos de estos solares son de propiedad pública y el Ayuntamiento de Granada incumple su propia ordenanza municipal. El artículo 37 de esta ordenanza señala el incumplimiento de estas medidas como una falta grave que puede ser sancionada con hasta 750 euros de multa. Izquierda Unida también ha exigido que se refuercen los dispositivos de Inagra, afectados especialmente por los recortes que ha mermado este dispositivo. Asimismo también han denunciado la falta de control desde el Ministerio de Fomento con terrenos colindantes, autovías y perímetro de vías del tren que son competencia directa del Gobierno central.